Semidesnudos, fueron hallados dos cuerpos femeninos flotando en una zanja al interior de una bananera ubicada en el Cantón Bava, en la provincia de Los Ríos. Los cuerpos que fueron encontrados por personal de la hacienda yacían boca abajo y después de algunas horas se logró identificarlas como Suani Romero y María José León, oriunda del Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Ambas mujeres trabajaban en diferentes centros de tolerancia de la zona y estaban desaparecidas desde el día lunes. Según el padre de María José León, su hija y su compañera se habrían embarcado en una camioneta al salir de un Nike Club en Pueblo Viejo y de acuerdo al examen forense, habrían muerto por estrangulamiento. Estrangulado sí, pero la han estado ahogando en el agua. La han metido a la cabeza como siquiera estaba luchando porque tiene los ojos brotados. En el lugar de los hechos habían rastros de forcejeos, cabellos arrancados y las prendas íntimas de las fallecidas. Aproximadamente los cuerpos estarían ya con esta decomposición de aparentemente 48 horas. Al momento se desconoce la causa de este hecho violento, mientras que la policía continúa recabando información para resolver este doble asesinato. Martín Soto, 24 horas. Martín Soto, 24 horas.